¡Muy buenos días! Hola, hola, buenos días. Bien, bien, gracias. Hola Jaime, ¿cómo estás tú? Bien, súper bien. Un gusto poder estar aquí compartiendo con ustedes mi testimonio y cómo fue que llegamos como familia a poder conocer a ustedes y estar ya trabajando juntos hace un par de meses, yo creo. Mirá, me interesa eso, cómo llegamos como familia, pero antes que todo necesitamos que te presentes, de dónde eres, cuánta edad tienes, a qué te dedicas, ¿qué hacen? Bueno, mi nombre es Jaime Castro, yo vivo en la lejana ciudad de Arica. Arica, siempre Arica. Tengo 41 años y hace ya más o menos unos 7 años que, bueno, éramos emprendedores, hoy en día ya somos empresarios de la familia y de profesión ingeniero agrónomo y ahora tenemos un negocio de clínicas veterinarias. Perfecto, mira, vamos a ir indagando ahí de aquí, cómo logró un ingeniero agrónomo que se supone que se tiene que ir para el sur porque allá está la agricultura. Exacto. A la primera región, ahí... Y de veterinario, como el primero. Sí, bueno, en el rubro de las clínicas veterinarias, que es un rubro bastante específico. Sí, bueno, encima no tiene nada que ver con la ingeniería agrónomo, así que ahí vamos a ver qué pasa. Jaimito, cuéntame un poquito entonces, pues, cómo llegaste a Arica. ¿Eres de Santiago, o no? Sí, yo soy de Santiago, llegamos hace 10 años a Arica con mi señora, todavía no teníamos hijos en ese tiempo. Y, bueno, la verdad es que fue una apuesta. Ninguno de los dos conocía a Arica, nos ofrecieron, a mí nos ofrecieron un trabajo. A Arica, bueno, tiene dos valles, el Valle de Azapa, que es el más conocido, y ahí hay un gran núcleo de empresas que hacen investigación en producción de semillas. Yo estaba un poco especializado en eso. Es un subrubro bien especializado. Y nos ofrecieron este trabajo, y dijimos, bueno, vamos, si no nos gusta, nos volvamos. Nos devolvemos, claro. Y eso fue hace 10 años. O sea, tenías 31, tenías 31. Y estabas casado. Sí, 30. Estabas recién casados, no teníamos un año de casado. Lo podía probar. Y dijimos, vamos a probar. Y, bueno, a mí me gustó el trabajo, me gustó la ciudad, pero sobre todo a mi señora le encantó muchísimo el lugar. Y, bueno, happy wife, happy life, decidimos vivir acá. Buena. ¿Y cuántos hijos tienen ahora? Uno. Uno y medio. Ah, viene en camino. ¡Epa! Me deja. Viene con la barraqueta bajo el brazo, entonces. Parece que sí. Así que sí. Y, bueno, pero mi señora, mi señora, ella es médico veterinario. Eso se va a decir. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero cuando llegamos a Arica, ella está bastante divorciada de su profesión. Y está dedicada al área de inversiones y seguras. Perfecto. No estaba ni ahí con los animales en ese tiempo. Y a poquitito, a poquitito empezó a hacer unas clases, empezó a reemplazar a algunas personas, algunos conocidos. Y fue tomando más, como más cercanía con el rubro, hasta que decidió volver. Y cuando volvió, bueno, yo en ese tiempo hice un MBA más o menos, como el 2013, 14. Y estaba, pero con todos los conocimientos bien fresquitos. Y empecé a mirar este rubro. Empecé a mirar, me llamaba la atención. Y ahí fue cuando dije, bueno, teníamos la idea siempre de poder independizarnos. Y bueno, eso fue lo que hicimos, nos independizamos en el 2015. Partimos con una clínica, éramos 6, 7 personas. Y hoy en día tenemos dos clínicas, somos 60. ¡Epa! Mira, como crecieron. Felicitaciones. Sí, felicitaciones. Y fíjate que es importante que les comente esto porque para mí el tema de este mobiliario no es un tema desconocido, no es un tema desconocido, pero ustedes tocaron una forma o una visión de esto que no, que fíjate que todas las personas que yo había conversado antes y después no lo habían visto. ¿Verdad? En ese sentido, porque, mira, muchas personas... ¿Sabes, Jaime, cómo lo visualizabas antes para que hagamos como un parangón? ¿Cuál era tu visión de la inversión inmobiliaria antes de Roque? Antes de Roque, para nosotros era algo más complejo en el sentido de que ser emprendedor en Chile, no sé, porque tú tenés seis meses funcionando, te cerqué a un banco para que te hagan una cuenta a vista. Lo sabemos. Estoy hablando de una cuenta que por dinero te estoy hablando así como algo donde puedas depositar, digamos. Y, no, mira, tienes que traerme los últimos 24 días. Entonces, para poder crecer y para poder llegar a poder tener 60 trabajadores, por supuesto que pusimos todo nuestro poco capital y nuestra capacidad de endeudamiento. Y, claro, pasamos un periodo que estábamos de fondo de pantalla en Dicom. De fondo de pantalla en Dicom. Sí, fue bien difícil. Yo creo que salimos adelante ayudados por los proveedores. En ese sentido, se portaron súper bien los proveedores con nosotros. Nos ayudaron harto porque ellos fueron los que realmente nos dieron soporte. Mucho más que los bancos. Y, bueno, nos fuimos mejorando, mejorando, mejorando. Y llegó un punto en que, bueno, ya no teníamos deuda. Pero tenemos un montón de cicatrices con los bancos. Claro. ¿Sí? Entonces, para poder conseguir una tarjeta de crédito, una línea de crédito, y decir, oye, pero si no tengo ninguna deuda. Entonces, tengo todo sano. Y ya llevo casi dos años sin ninguna deuda. Y te miran como, ajá, pero. Entonces, como que, teniendo la plata de un pie completo, ahorrado, teniendo la capacidad de pago y la capacidad de ahorro, yo que tengo un envío, que me siente el capo de los negocios. Pero algo pasé por ahí, digamos. Me senté absolutamente restringido en el área. No, será posible. Necesito esperar cinco años más o juntar la plata y comprar el contado. ¿Y qué cambió cuando entraste a Broker? ¿Cuándo conociste a... Cuando ya regresaste a la comida? Yo fui bien llamativo porque había visto un poco la publicidad. Y, bueno, como que la seguía de largo, seguía de largo. Y en algún minuto me pasó que no tenía el teléfono en la mano y no pude ponerle, seguir de largo. Omitir, no pudiste. No pude omitir, porque no lo tenía. Y lo seguí escuchando. Y dije, ah, ya, me voy a meter a mirar. Y, efectivamente, había sido un error no haberlo hecho antes. ¿Ya? Porque fue, gracias al participante en todos los workshops, de haber sido en agosto. Ah, en agosto. Y ahí hay varios. Agosto, septiembre. Bueno, hice un ciclo completo. Después de eso... Ah, vale, vale, vale. No, no, no seguía siendo... Ok, no seguía normal, digamos. Claro. Oye, pero fue increíble. Fue increíble poder haber estado siempre metido en el rubro inmobiliario, pero no haber visto que habían alternativas diferentes, o formas diferentes. Uno, la forma en que ustedes pueden hacer una negociación con la inmobiliaria. Y lo otro, poder comprar en blanco. O sea, ni siquiera en verde, ni siquiera en blanco, en transparente, como... Sí, en transparente. Y cambiar el paradigma de la primera vivienda. Cambiar el paradigma de que las tasas, cambiar esos paradigmas y realmente enfocarse en lo importante que es la plusvalía. Y... El pie. La plusvalía, sobre todo, y el... La forma de apagar el pie. La forma de apagar el pie. Y eso también, porque nosotros, por nuestra condición, cuando ya empezamos con ustedes, no empezamos con uno, empezamos con varios. Algunos de entrega inmediata y algunos de entrega a largo plazo. Estamos en... Estamos en... Estamos en... En cuatro. En cuatro unidades. ¿Ya? Uno también es de lo recolocado. Pues bien. Entonces, tomamos todas las alternativas. Responsablemente, porque en el caso de nosotros podemos hacerlo. Y también apoyado con el equipo Backup de Finanzas, que es súper bueno. En verdad, súper bueno. El equipo que tienen ustedes. Yo creo que deberían en algún momento tratar de invitarlos a ellos también. Lo vamos a hacer. Súper profesionales. Me leíste la pregunta. Me ha tocado hablar con cientos de ejecutivos y en cientos de lugares. Les puedo decir que el equipo que tienen debajo acá, o atrás, que es el equipo que completa el equipo usted, es súper bueno. Y el... El equipo Eduardo. Felicitaciones para Eduardo. Muy bien, Eduardo. Y como te digo, Ustedes son como un BBB, un business partner, porque están súper preocupados de que funcionen las conversaciones entre los bancos. O sea, mi hijo del banco un día me dijo, oye, ¿sabes qué? Esta gente me llama más que tú. Y tienen... Porque me están ayudando, me están apoyando. O sea, pasé a tener un equipo completo inmobiliario. Y lo otro que yo no había mirado, siendo que estoy en el rubro financiero, mi trabajo de finanzas, no había mirado a las motores. No las conocías. Lo había escuchado, lo había visto, como que había pasado alguna vez, pero no le había dado peso. Y es un mundo completo, porque aparte de tener ahora contacto directo con ellos, yo también tengo contacto indirecto con corredores mutuarios presentados por ustedes. Entonces, yo considero que nosotros como familia nos transformamos realmente en inversionistas. Y no vamos por cuatro, vamos por ocho, y por diez, y por doce, porque queremos hacer ciclos cortos, podemos hacerlo. Por ejemplo, estamos en un rubro en el que trabajamos nosotros. Cuando entramos, la gente quería mucho los animales, pero ahora pasaron a ser indispensables en un periodo corto. Entonces, por eso hemos podido nosotros crecer mucho. Y la forma de capitalizar era con activos fijos. Y por nuestro pasado financiero, digamos, pero ahora, o sea, entrar en ciclos cortos sin ni siquiera tener que endeudarse a un hipotecario, solamente aprovechando la plusvalía y el pie pagado en tiempo. O sea, nosotros, como digo, tomamos un tablero y de todas las alternativas que ustedes dicen, nosotros las tenemos todas. Tomamos una de cada una. Oye, Jaime, y ahora, con esta cuestión de lida, se te puede acelerar incluso mucho más tu proyecto de inversión. Así que ahí hay que darle una buena vuelta. Oye, Jaime, que no tengo una duda. En todo esto tú me hablas que invirtieron en familia. Me imagino que tu señora también vio los workshops o no? O tú le ibas contando? Mira, en ese sentido tenemos roles bien definidos y yo veo un poco más esta parte. Pero participa, participa y te diría que quizás no todo el tiempo, porque a veces se paraba, volvía y yo estaba tomando apuntes. Yo repetía el día siguiente y la verdad que me puse súper matido como con las clases. Y otra cosa que quería decir, que es bien importante, con el tiempo, el hecho de no tener pelo, no es porque me haya cortado, sino que soy ya calvo y las canas son canas. Entonces, es súper importante esto que les quería comentar, porque, por supuesto que tuve increíble al principio. Y uno ya aprende a mirar como entre líneas y un poco bajo el agua. Entonces, ¿cómo es esta cuestión? Y investiguemos, lo investigue ustedes. No personalmente y no con investigar peor, sino que el negocio no funciona. Ahí no hay reclamos. ¿Y qué pasa con esto? ¿Y qué opinan los diarios? ¿Y qué opinan las instituciones financieras? Yo tenía como la idea de, bueno, esta cuestión quizás es un castillo en Aipe, y son personas que están buscando una comisión nomás. Y en ese sentido, mi señora también tenía un poco esa como, ah, pero ¿será verdad? Pero, 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 en verdad. Existe esa increíbleidad. Y yo creo que ese escepticismo no tiene muchas personas, sobre todo, porque yo, cuando tú, lo empecé a hablar con mis hermanas. Oye, si es que está la eternidad, y todos me miraban con cara de, mmm, está pegando, está pegando mucho el sol en la cabeza. Pero, bueno, entra, pero entra. Y le empecé a mandar los links para que me participaran. Y yo decía, mira, si entro me voy a dejar de molestar. Pero, en ese sentido, porque las personas, en verdad, sienten cierta lejanía. Es como muy lejano poder acercarse a tener un, una, una propiedad. Oye, Jaime, ¿te das cuenta que cuando nosotros decimos que la gente, la comunidad que engancha, que sigue, que se mete, ve cosas que el resto no puede ver? Bueno, esas son las cosas que uno no cree, ¿hasta qué le pasa? ¿Hasta qué le pasa? ¿Hasta qué le pasa? Y como te digo, en mi caso, quizás fue más rápido, porque yo entiendo muchas cosas de las que están hablando. Pero, para mi hermana, que tiene un transporte escolar, que para ella era como, uno le dice, ¿tasa de interés? ¿Dónde queda? Con Z o con S. Claro, un nuevo, un nuevo cliente, ¿me estáis creyendo? Y ella confía un poco en, que yo le dije que sí, que ya estaba como validado por mí el sistema. Y ella ahora es una participante fiel de la comunidad, porque también ella considera que ustedes democratizaron y acercaron los conceptos. Hay muchas personas, muchas personas, que una de las cosas que nos falta como educación para todos, desde el colegio, es la educación financiera, poder entender un poco cómo relacionarse con un banco, cómo relacionarse con un crédito, entender más o menos, repetir una tasa, y lo que es un crédito vaticario. Hay muchas personas que hoy en día salen del puerto medio y no tienen idea, y no tienen acceso, y para ellos como comprar un departamento es algo como... Y yo creo que ustedes, en ese sentido, hacen un súper buen trabajo con la sociedad, porque aterrizan muchos conceptos, y los transforman en conceptos tangibles. Claro. ¿Cachai? Porque muchos de los dos, ¿cachai? A alguien de, no sé, de ser fin capital, a hablar, y... Claro, claro. Creo en cuatro conceptos, y todos quedan así como... Colgados. La que sabe, ¿eh? Oye, la acabo. Claro, la acabo. No entendiste nada de lo que dijo. Entonces, en ese sentido, como te digo, yo les agradezco por mí, y en general, porque ustedes han sido capaces de aterrizar esto, y hacerlo como más materializable. Y también entregar esa oportunidad que las personas tengan dos o tres años para poder pagar, y también para poder, con un incentivo de algo futuro, poder solucionar sus problemas, ordenarse. Y si es que no, bueno, vamos al siguiente, se recoloca ese. Yo creo que es una esperanza súper buena. Si yo hubiera tenido la oportunidad de entender el negocio inmobiliario como lo entiendo ahora, yo habría empezado esto, no a los 41, habría empezado a los 31. Y un poquito antes quizás. Y no habría esperado tener ahorro. Habría empezado sin ahorro. Sin ahorro. Oye, Jaime, una consulta. ¿Qué le diría a todas las personas? Hoy día tenemos un poquito muy importante, que es el pre-lanzamiento. A la gente le estamos diciendo, los que ya se pre-inscribieron, quizás que vieron cosas como tú. ¿Tú compraste el pre-inscrito? ¿Tú te pre-inscribiste para participar? Para el que está en Concepción. Pero al de Miraballe, perfecto. ¿Qué le diría a las personas que ya se pre-inscribieron el día de hoy? Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Corta. Claro. Lo que pasa es que esto es como, ¿cómo te podría decir? Es como una apuesta sin riesgo. En el sentido de que si es que uno se inscribe, hace el pago para la reserva, qué sé yo, y si el día siguiente, ese día me llamaron de inmediato, el día siguiente hicimos la reunión, en los papeles de edad, si por ave o ese motivo me hubieran dicho, no, mira, ¿sabes qué no califica? Bueno, ahí está de vuelta tu reserva y todo bien, digamos. Y si sigue participando, no hay que salvar. Y mira, incluso en esa reunión le dirían, mire, ¿sabes qué? Por tamaño o por estos precios, usted no califica y le conviene esperar a uno que esté en este rango. O, mire, no califica en inmediato, pero sí califica a uno de 12 o 24. Entonces, es como, en verdad, definitivamente no hay nada que perder. En preinscribirse ni en hacer ese pago, porque si, y máximo así ese pago después se materializa, va a favor de... Se da buen al pie. Se da buen al pie. Entonces, o sea, escucha, que es roma decirlo, pero yo me siento un poco aprovechándome de ustedes. Pero me siento un poco así, porque digo, mira, me han prestado un montón de asesorías. Toda la semana tengo acceso a distintos ejecutivos de distintos lugares. Asesorías financieras en mis cuentas personales, como, oye, mira, usted pagando este crédito, sí. Mira, ¿sabes qué? ¿Te conviene refinanciarlo o te conviene terminar de pagarlo en tantos meses? Mira, hablemos en seis meses más y veamos cómo funciona esto. ¿Cambia esta deuda de aquí para allá? ¿Y una asesoría de alto valor y gratis? ¿Verdad? Yo digo, escucha. Y también entiendo, porque uno dice, ya, pero cuando algo es gratis, entonces tú eres el producto. También entiendo que para la inmobiliaria no tener que salir a vender todas sus unidades y poder entregarle, no sé, si yo fuera dueño de un edificio que tengo que vender 800 departamentos, si yo tengo que gestionar esos 800 departamentos, para mí es un costo más o menos importante. Entonces, si yo digo, la mitad de los departamentos se los voy a entregar a brokers, entonces para ellos bajan los costos un montón y ahí están los spreads de diferencia en que ustedes también pueden ver la ganancia. Y qué bueno, y qué fantástico. Oye, y que les vaya súper bien. ¿Ceche? Y que puedan seguir creciendo y llegando a más personas. Esa es la idea. Cada día creciendo un poquito más y apoyándolos a ustedes, porque así como tú enganchaste y no pudiste omitir en algún momento, apretaste el botón equivocado, fue la puerta que se abrió para que entrara acá a la comunidad. Y después nosotros nos hemos pasado en nuestra comunidad, los que nos siguen. Hablan, hablan, hablan. No hay nada más importante que el boca a boca y la experiencia buena que tú has vivido. Oye, Jaimito, te quiero agradecer el que hayas venido. La idea, te felicito por el camino que vas y que lo han hecho en familia. Me gusta mucho eso, tiene una bella familia. Qué suerte que salga todo bien con tu hijo que viene en camino, hijo o hija, no lo sé. ¿Ya sabes ya o no todavía? Hijo. Hombre. Hijo. Hijo, perfecto. Así que nada, pues, preguntarte si podemos ocupar tu imagen para compartirla de repente como testimonio, es muy importante. Por supuesto, por supuesto, y yo, pero con gusto participar en lo que puede ayudar a la comunidad, porque yo también ahora me siento tan parte que a las personas cercanas, ya sea en la oficina, en el trabajo, o en mi familia, también los voy incorporando. Porque no todos tienen la oportunidad de hoy día, pero no hay que cerrarse. Y lo otro es democratizar la información. Eso, aterrizarla. Simplicando. Ha sido, yo creo, que las cosas más valiosas que he podido ver desde que participo en la comunidad. Buenísimo. Así que les agradezco a ustedes, cuenten conmigo en lo que necesitan participar para las personas que no vienen a Santiago y que piensan que Santiago es Chile. Sí, verdad, Santiago es Chile. Pero yo todo esto lo he hecho desde Arica, hemos hecho cosas, todo en línea, contratos, papeleos, transferencias, y todo funciona. No tengan miedo si es que alguien no está en Santiago. Así es, así es. Ignacio, ¿querías decirle algo a Santiago? No, agradecerle. Me siento medio como pecho, palo. Olvídate como me felicitas. Muchas gracias por esas felicitaciones. Me siento muy orgulloso de lo que hemos creado juntos. Me siento parte, como tú, de una comunidad. Y me siento muy responsable y comprometido con la misma. A tal como dijo Eduardo, seguir haciendola crecer, hacerlo simple, fácil. Es decir, mantener siempre un perfil bajo, simplificado, nada de crecer el cuento de, ah, aquí te la traigo, Peter, y un término re embombante, que soy seco. Al contrario, bien al contrario. Así nacimos y así queremos morir. Hasta que nuestros alumnos acompañe, por lo menos. Y sí, estamos creciendo. Y sí, ganamos la comisión de las ventas de las propiedades que vendemos. Solamente si logramos que vendanlas. Solamente si logramos que invierta la comunidad. Y de eso se trata esta semana. Así que por eso, Jaime, por tu ayuda y por tu compartir la historia, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y, bueno, nos seguiremos viendo. Yo creo que, eso mismo te iba a decir, creo que nos vamos a seguir viendo, ya que tu estrategia está bastante clara y ahí la podemos ir a ver. Tú sabes, yo siempre lo digo, las puertas de horarios que digitales 100% abiertas de par en par para, sobre todo, a gente de nuestra comunidad que quieras tocarlas por cualquier duda que tengas. Le daré tu felicitación. ¿Puedo decir una última cosa? Cuando me invitaron a esta reunión, yo pensé, dije, me van a galletear. Vamos a conversar un rato antes, me van a decir, te van a preguntar esto, porque acá hay más o menos esto. Y para que todas las personas que están viendo, les puedo decir que solamente me saludaron ante el programa y esto es tan transparente y ustedes están tan seguros de lo que están haciendo. Y no fue necesario hacer, o sea, ni siquiera para eso hay algo escondido o hay algo, porque ustedes no sabían si es que yo estaba bien de acuerdo o no, o si iba a hacer crítica, o si tenía dudas, o si es que iba a decir que el sistema funcionaba bien o mal. No sabíamos. No sabíamos. De verdad en vivo. Y tuvieron la posibilidad, porque está mi teléfono, está mi número, ya me han visto antes y ya me preguntaban algo antes. Entonces, para que todas las personas vean que de verdad esto es súper transparente, que es una súper buena oportunidad. Los invito a todos a que no tengan miedo y que sean parte de esta súper buena oportunidad. Bueno, Raimito, muchas gracias. Gracias, Jaime. Ahora haré extensivo a todo el equipo tus felicitaciones. Ah, sí. Y no, pues avísanos cuando nazca tu hijo ahí para saber y estar al tanto. Nos interesa siempre todos nuestros participantes de la comunidad. Un abrazo grande, muchos saludos a tu familia y ojalá nos veramos en algún futuro. Ojalá, pues. Que te vaya bien, éxito. Chau, chau. Chau, chau. Abrazos, Jaime. Mándale el link. 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 Gracias.